¿Viene un video? Sale 3 dead in this vehicle, the girl is critical, they said the guy without the seatbelt did the damage No hubiera pasado de un accidente, digo fuerte desde luego, pero donde todos se hubieran podido salvar Aquí lo que vimos es que una persona que no traía puesto el cinturón de seguridad Ocasionó daños en los otros tres que si lo traen, si se dieron cuenta Una persona, si va cómodo, si va a echar una jetita Vamos a ver el punto 3 del decálogo Si tomas no manejes y Lalo nos va a platicar su experiencia Ahí les va ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? A ver un poquito más de atención por favor, andan muy relajientos Y de seguro este punto les va a llamar muchísimo, muchísimo la atención El típico si tomas no manejes A ver, con la misma pregunta de manejar ¿Quién de aquí toma? Oye, en serio A verdad, ahora si no levantaron la mano Por cierto, saluden a la cámara que los estamos grabando Todo esto va para autoexplora.com Bueno Ahí está la cámara Y hay que tener en cuenta estos puntos chavos Y es que cuando les decimos que en serio no tomen ni manejen Ya vieron ustedes las estadísticas y todo lo que hemos estado platicando Pero es que la realidad Se pierden las habilidades al manejar en un porcentaje Que ustedes no van a creer Entonces, lo mejor que les podemos decir es que no combinen nunca el alcohol y el volante Que sí, se vayan a enfiestar, se diviertan Que vayan al antro y a los que pueden ir al antro, etcétera, etcétera Pero siempre separando ese parámetro No se vale aquí el Yo manejo mejor el borracho No No, eso está prohibido Eso ya no se usa Y es por eso que les traemos este decálogo Y este punto es muy importante para ustedes 50% de los accidentes están asociados con el consumo de alcohol El 50% del total de todos los accidentes Por distracciones, por alguna falla mecánica Por la causa que ustedes quieran La mitad de ese total de accidentes están asociados con el consumo de alcohol y el volante Así que hay que poner mucha atención en eso La primera causa de muerte entre los chavos De 15 a 30 años De 15 años Ya a esa edad Algunos de ustedes pues ya empezaron a tomar, a enfiestar Y pues se arriesgan con el volante Y la verdad es que no queremos que pase eso Cada año mueren más de 10 mil mexicanos en accidentes de tránsito Relacionados con el alcohol 10 mil mexicanos cada año Si manejas bajo la influencia del alcohol Arriesgas obviamente no solo tu vida Sino la que van contigo De los que van contigo dentro del coche Y puedes causar obviamente la muerte en otro coche O puedes atropellar algún peatón O puedes causar un accidente mayor Y esto pues se convierte en una tragedia El nivel de alcohol permitido en la sangre Es de 0.4 miligramos por litro en aire aspirado Y esto pues no lo, no lo, no quiero que lo tomen Así de que, ay man, nada más me voy a tomar dos chelas Para llegar al 0.4 y de ahí pasar el alcoholímetro No chavos, en serio, si van a tomar en serio No manejen sea una, dos, tres chelas Sea una o dos, tres cubas Por favor, siempre utilicen Pues ahora sí que la campaña De agarrar al conductor responsable O al conductor resignado Esa que ustedes ya bien conocen Y ni modo, que el chavo se quede sin tomar Y que este maneje al final Para que los pueda llevar todos a su casa Pues estos son los puntos Que deben de tomar en cuenta Hay números más crudos Y este es un video que vamos a ver a continuación Que tiene que ver con el alcohol y el volante Bueno, antes de pasar al siguiente punto Porque yo creo que esto es el tema más radical El del alcohol Y a lo mejor aquí Paco me puede ayudar rápido Con algunos datos Es que, y esto, ¿saben por qué? ¿Saben qué pasa? Que a lo mejor continuo y decimos No, pues yo la verdad todavía no tomo No me gusta mucho la cerveza Pero bueno, eventualmente Si lo hacen, la idea es esta Quizá no lo vamos a poder evitar Y tampoco se trata de eso Como dice Rubén No estamos aquí para engañar a nadie Pero sí decirles lo siguiente El cuerpo, nuestro hígado Es capaz de procesar solamente una copa Una copa o una cerveza por hora De manera que nuestra percepción Y esto no se modifica radicalmente Si han excedido el número de copas por hora Tengan la conciencia de que sí Evidentemente no van a tener Las mismas capacidades y habilidades Ni físicas, ni los reflejos Y eventualmente no van a tener La capacidad de tomar decisiones conscientes A la hora de manejar Si van en un auto con alguien que ha tomado Si me gustaría que pusieran atención Aquí mi amigo de la sudadera verde Te voy a decir por qué ¿Cómo te llamas? Alejandro ¿Tú te has subido ¿Cómo? Gerardo Ah, Gerardo ¿Tú te has subido a algún vehículo Mientras alguien va manejando Y ha tomado un par de copas? Bueno ¿Y qué haces? ¿Qué le dices? Le dices que tú te tomaste solamente la mitad ¿No? Entonces Lo importante aquí Es que con Gerardo Ustedes puedan eventualmente Evitar A toda costa Que alguien que ha tomado Más de la cuenta maneje Y si ustedes van en ese auto Pues yo sí les recomendaría Que se bajaran Primero Segundo Siempre hay forma de llegar a casa Seguros Con un taxi Hablándole a sus papás O a un amigo que esté sobrio La verdad No lo echen en saco roto Esto es muy importante Porque es La primera causa de muerte ¿Ustedes les ha pasado? Más o menos ¿Sí? Bueno Vamos a Vamos ya a la mitad La verdad es que Vamos a avanzar Al siguiente punto Por favor Este Creo que es muy muy importante Que entendamos que Dentro de estas características El alcohol No combina con el volante Es lo más importante De esta plática No combina con el volante Para nada Bien El siguiente punto es rápido Tiene que ver con El celular ¿Quién trae celular ahorita? A la mano Bueno Más o menos Como en cuánto tiempo Mandas un mensaje de texto Dos minutos No Haces una carta esa No más de Veinte segundos En veinte segundos Puedes perder la vida Bueno En cinco No necesitas más de diez segundos Para impactar tu auto O para recibir el impacto De otro auto Que está distraído Porque fíjense En la distracción Al volante No nada más Tiene que ver con nosotros Sino con los conductores De otros coches Que se pueden impactar Con nosotros A lo mejor nosotros Vamos manejando re bien ¿No? Sin broncas Con las manos Bien puestas en el volante Bien puesto el cinturón Pero si alguien En otro auto Se distrae Y se impacta con nosotros Caput Finito Bueno En ochenta por ciento De las colisiones de autos El conductor Se distrajo Durante los tres segundos Previos al choque Estornudos Tres segundos Estornudos Toser Me está Está gritando El chavito Que va atrás O me hablan Oye ve Voltea a ver No sé qué O mira lo que dice Este anuncio O mira lo que dice